de otro tema. Servicio esencial y el aumento va a ser más que importante. Estamos hablando del gas. A nivel nacional ya han determinado que el gas va a sufrir un aumento, no como lo que piden las empresas, que las empresas están pidiendo más del 300% de aumento de la tarifa del gas. No obstante, la información que nos ha llegado recientemente habla de que ha renunciado la delegada de Enargas en Cuyo, la licenciada Gisela Lamberti, y ha quedado a cargo Enargas, seccional de San Juan de toda la región de Cuyo. Habrá probablemente un nuevo interventor, vendrán aumentos y cambios en el ente regulador del gas. La información data que el próximo 8 de enero tenemos audiencia pública, obviamente en Buenos Aires, para determinar el aumento del gas. La empresa distribuidora en principio ha pedido un aumento del 350%, imagínese su factura de gas triplicada tres veces y media. No obstante, desde el gobierno nacional afirmaron que es posible que otorguen un aumento cercano al 50% o al 60%, pero a ese aumento hay que agregarle que los subsidios del gas hoy se producen o están registrados en tres segmentos. El primero paga tarifa plena, es decir, la gente que más consume paga absolutamente todo sin tener subsidios. Pero después hay dos segmentos más, uno que es para la clase media, que tiene menores consumos, y el otro es para el sector de los jubilados o personas con discapacidad y demás. Los subsidios son superiores al 50% en la tarifa del gas. Si se sacan los subsidios, más el aumento del 50%, hay que sacar cuenta que desde el próximo mes de marzo la boleta del gas por el servicio se va mínimamente a duplicar. Así que hay que tener en cuenta esa situación. ¿Cuándo va a recaer en el bolsillo en la época de mayor consumo, que es cuando comienza el invierno? Hoy tenemos un precio de 5 pesos con 80 el metro cúbico del gas que llega a casa. En febrero la tarifa del gas estaría al menos duplicando el valor actual. Lo que no se sabe tampoco, Marisa, es qué va a ocurrir con San Juan, zona fría. Recordemos que tiene un precio diferencial también por ese motivo.